hola bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidas chicas hoy ahora les voy a estar dando un vídeo de limpieza ya que casi siempre no grabó los vídeos de limpieza como pueden ver estamos a domingo y obviamente que los domingos y sábados la voz así que ahorita me puse a echar las cargas de las toallas porque ya eran necesarios justo y necesario no me había dado cuenta que estaba con el micrófono y creo que se escucha un poquito más diferente a la voz así que mejor decidí quitarlo ahorita me voy a poner a lavar lo que es este el escurridor de trastes porque es casi siempre todos los días utilizamos los trastes los lavamos y los ponemos ahí entonces es algo que de que si por sí tiene que estar limpio entonces lo vamos a estar lavando quería contarles un poquito acerca de cómo me enteré de la condición de helen por aquí por medio de este vídeo mientras ustedes me miran como limpio y como hago los de mi rutina de siempre entonces le voy a estar contando un poquito de mi historia de mi hija y bueno pues cuando ella tenía bueno empezamos cuando yo estaba embarazada nunca me dijeron que jelen venía enferma que venía con una condición así todo era normal todo era bien y con el tiempo pues yo feliz verdad porque iba a tener mi niña ya cuando ella vino a nacer ella nació sin respiración y este cuando nació nación moradita chicas nada respiraba entonces de ahí me dijeron que la iban a tener que llevar a cuidados intensivos a respiración porque no respiraba nada entonces solamente me la dieron a que yo la cargara como 10 segundos de ahí se la llevaron rapidito de urgencia y de ahí me pasaron a mí para la sala de recuperación ya con el tiempo con las horas fui a ver a mi niña y ya en mi helen estaba toda entubada de las dos nariz chicas tenían tubo por cada huequito uno para quitarle el líquido que había tragado y el otro era para alimentarla porque no podía ella tragar por sí sola pero con la voluntad de dios poquito a poco ella iba comiendo pero con el tiempo y cuando yo le empezaba a dar comida ella siempre se atascaba le hacía sentían como un subidito oiga si la escuchan es porque está aquí a la par conmigo siempre cuando dormía tenía un sonido bien raro como que era hipo algo así siempre era así entonces cuando yo le empecé a dar la comida este la comida normal que uno comemos ella tosía y cuando tosía tiraba para afuera y lo que tosía se le iba por el lado de los pulmones entonces cada vez que ella comía eso se enfermaba siempre se enfermaba chicas siempre recorríamos nosotros a los hospitales a la urgencia y nos decían ahí que era que tenía neumonía y ya solamente duraba tres cuatro días y la regresaban para la casa lo que me dijeron los doctores que ese sonido que tenía cuando ella cumpliera un año se le iba a quitar se le iba a abrir también porque ella nació con las cuerdas vocales cerradas entonces me dijeron que iban a esperar un año para que se le pudieran abrir llegó el año cumplió el año gelé y eso no se lo logró nada de abrir entonces lo que me dijo el doctor que iban a tener que hacer una cirugía para que ya pudiera que se le pudieran abrir la cuerda vocales pasó el tiempo y el doctor no se la hizo y de ahí vino se volvió a enfermar gelé nuevamente le dio una fiebre era lo mismo que tenía la neumonía la comida todo se le estaba yendo para los pulmones de ahí luego lo que hicimos fue bueno el papá decidió llevarla a otro hospital entonces en ese hospital este la atendieron súper bien la tuvieron que poner también nuevamente a cuidados intensivos ahí la tuvieron que hasta sedar porque la verdad era necesario que ella tuviera respiración de ahí ya con el tiempo como a los días me dijo la doctora que tenían que operar la de urgencia porque la niña si no si no la operaban se iba a poder morir en durante en unos cuantos días entonces teníamos que darla el sí para que la operarán de igual manera no nos dijeron que no las iban a dar para la casa porque la niña se podía morir nosotros no habíamos que pensar pensamos todo un día para ver si la operábamos o no si dábamos el sí pero finalmente dimos el sí y la operaron le pusieron una tráquea para que pudiera respirar para que las cuerdas vocales también se le pudieran abrir ya después a los nueve días nos dieron de alta pero para otro hospital de recuperación que es reval y rehabilitación ahí estuve yo con ingresada como tres o cuatro meses como cuatro meses 24 7 entonces solamente tenía yo a gel y bueno estuvimos ahí ingresada y todavía no le daban que era lo que la condición de gel en cual era ya le habían detectado que tenía microcefalia que tenía epilepsia ya cuando tenía un año y seis meses bien recuerdo yo que me llamó la doctora la neuróloga y me dio la condición de que la gel en tenía red que únicamente le da a las niñas y si le dan los niños se se mueren no no logran nacer porque esa condición nada más le da únicamente a las niñas entonces si nacen me dice la doctora no logran sobrevivir mucho tiempo entonces esa condición nada más es como para las niñas y pues sí chicas es un retraso del desarrollo que es bien súper lento así como ven ángel en ella se siente como que estuviera tiernita recién nacida decirlo así y pues es algo difícil pero con amor a la chica de uno con amor por los hijos hace lo que sea aguanta lo que sea y por aquí me están viendo que él estaba poniendo agua gel en soy mamá soy ama de casa hago limpieza soy mamá 24 7 algunas me van a entender pero vamos a seguir con la limpieza espero y haber no me olvidado de alguna cosita contarles la cocina no la tenía muy sucia perdón pero trato de mantenerla un poco limpia para la hora de que me toque limpiar la extrema entonces no me cueste mucho porque es bien difícil estar restregando o tallando cada parrilla de esos chicas es bien difícil por aquí estoy tallando también luego los cositos de arriba donde sale la llama no sé cómo se llame chicas y bueno paso al fregadero y luego pasar agua caliente para que se le logre salir todo todo la grasa que tiene por encima pero si vamos a tallar la súper bien en lo personal a mí no me gusta la cocina que sea blanca porque se le mira más la mugre se ensucia más rápido pero como la cocina no es mía la estufa no es mía entonces tengo que limpiarla seguido para que no se me vaya a ensuciar y ni se me vaya a dañar porque no es mía entonces hay que cuidar las cosas ajenas entonces vamos a limpiar las que quedan un poquito más o menos no no es tan limpia pero hacemos lo que se puede va y y y y y y Miren que bonita quedó, quedó súper pero súper limpia Ya sin ni ganas de cocinar me dan para que no me vaya a volver a ensuciar Pero ni modo, toca Aprovechando que me puse a limpiar la cocina Entonces dije yo voy a pasarle un papel toalla también a mi refri con ese mismo spray Para que se vea más que la clase de esta refri Es algo que no se puede tener limpia Es algo que se nota a distancia Como pueden ver allá Giovanni me estaba ayudando también Estaba lavando entonces él me estaba ayudando a doblar ropa En lo que hacía en la cocina, limpiaba la cocina entonces él me estaba ayudando Gracias a Dios terminé rápido Si me hubiera puesto a doblar esa ropa me hubiera tardado más tiempo Pero me ayudó, me ayudó, al día de ahora me ayudó Lo bueno que las niñas no estuvieran molestando mucho Colaboraron el día de ahora así que más rápido por eso terminamos Porque cuando ellas molestan es más difícil Hay que estarlas atendiendo Y miren todo esto es la que ya tenía ya doblada Ya la de él ya la había guardado porque él sabe como la guarda Y en cambio la de las niñas no sabe Yo sé como la guardo Aunque no era así como la doblo Pero ya que si me ayudan no puedo negar la ayuda verdad Pero vamos a guardarlas así Y terminar de hacer el quehacer ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues me voy a poner a limpiar el baño A lavarlo, a tallarlo Porque como estamos a domingo y día lunes Viene la enfermera A mí me gusta tenerlo limpio Pero como el día lunes no lo voy a poder limpiar Porque tengo una cita médica con Helen Entonces me voy a tener que levantar temprano Y no voy a tener chance para eso A veces me desvelo Y me levanto tarde Entonces me canso Entonces decidí lavarlo un día antes Para tenerlo ya limpio para el siguiente día ¡Gracias! 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 Ya quedó el zinc Y al inodoro Me falta la tina Pero voy a ponerme a barrer Y a trapear Y obviamente tengo que lavar el trapeador Entonces de qué me sirve la bala tina Y luego lavar el trapeador ¿Verdad? Así que primero voy a hacer la limpieza Ahorita voy a suena muy trapeador Ay, me narro ¡Ah! Miren, después de un largo día de limpieza. Bueno, una tarde de limpieza. Igualmente se estuvo preparando un ceviche. Por ahí está el camarón. Solo que nosotros, él lo hace cocido el camarón. Porque es crudo. Ay, no, no me gusta. Pero estamos esperando que se enfríe para echarlo aquí y comer. Yo tengo ganas de ceviche. Y bueno, pues ya terminé de hacer la limpieza. Terminé de limpiar el baño. Pero la tina no la lavé porque ya estoy cansada. Todavía me falta hacer el lunch para mañana. Así que más tardecito. Ahorita quiero empezar a editar este video para poderlo subirlo ahora y no estar con el pendiente. Porque mañana quiero grabar otro nuevo vlog. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like y compartan para que sigan más personas viendo este video. Y bueno, pues nada que decir. Bye. Cuídense. Los quiero. Bye.